¿Qué has hecho esta mañana? ¿A qué hora te ha levantado Francisco de mi vida? No se ha costado, no se ha costado. Es que él es muy tortillero. Muchísimas gracias, Francisco, que Dios te bendiga. Bendito seas entre todas las mujeres. Gracias, Córdoba. Córdoba, estáis de suerte porque la artista que viene a continuación. Juan, hablando de ella, que ella también le va, ¿tú sabes? También parece que no, pero a ella también le gusta la tortilla de papa, le encanta. Bueno, le gusta, verás como un trozo se lleva. Atención, es la única cantante conocida en el mundo que es capaz de jugar al fútbol con tacones de un palmo. Ella es capaz de hacer tantas cosas, Juan, y además es que... Y todas bien. ¿Todas las hace bien, Juan? No, muy bien. ¿No te da hasta coraje? No sé qué decirte. Un poquito de coraje, lo que pasa es que la adoramos, igual que ustedes, seguro. El público hace ya años que adoramos a esta artista que nos visita a continuación y que viene a presentar un nuevo espectáculo de cuarema, que no sé si es mejor incluso que el que también tiene funcionamiento. Tiene muchas cosas que contarnos. Pone que son iguales, que son sublimes los dos. Todo lo que haga ella. Si es que yo firmo donde pise ella. Y nosotros también. Adelante, Johanna Jiménez. Guapo, guapa. La futbolista taconera. Por Dios. Ella lo hace todo bien. Ponte aquí delante, que te veamos bien, Johanna. Me iba a poner yo para cantar. Un día lo tenemos que hacer en directo para que la gente diga, se piensa que no es. No, es que yo sufro. Sufro, sufro cuando lo hace. Hace unas cosas con el balón, con tacones, que te quedan. Con estos tacones. Bien, atención, porque que sepan ustedes, esta mujer ha visto realizado uno de sus sueños. Sí. Trabajar con uno de los tipos más interesantes, más artistas y con más talento, no del flamenco, tal, del planeta. Miguel Poveda. Trabajarnos, Juan. Disfrutar de él y con él. O sea, nos encontramos dos o tres días antes de que él estrenase su espectáculo diverso, aquí en Sevilla, en el Cartuva Center, en una televisión. Y me dijo, ¿te viene el domingo a cantar conmigo? Y yo digo, ¡ay! Ahora mismo, ¡ay! Y la verdad es que, bueno, fue un regalazo, ¿no? Es único. Es una persona extraordinaria. Pero único no como artista, sino como ser humano. Ya ese tema, Mienteme, que compartiste con él, es brutal. Yo lo tengo, me gusta escucharlo de vez en cuando, pero eso tiene que ser una pasada auténtica. Ha dicho una cosa muy bonita ella, dice, es un ser único, como artista también. Claro, es que es muy importante ser muy buena persona, como decía Miguel Podici. Un caballero, un tipo estupendo. Y yo le digo a la gente que cuando me bajo del escenario, soy Miguel Asecas. Es para comérselo de verdad, que no puede ser más humilde, más llano, una persona con más nobleza y más sentido común. Tan importante. Tan importante, en estos tiempos y siempre. Bueno, aquí Joana Jiménez y yo, que íbamos a quedar más días para la feria, pero es que ahora ella no puede acompañarme los días que yo quería, porque va a estar en el amor brujo. Además de estar haciendo y llevando a los teatros, incienso y mantilla y ahora un nuevo espectáculo. Joana, ¿puedes hacer de verdad todo esto y mucho más? Eso parece, mira, os cuento, voy a contar así lo que hay, lo que tengo esta semanita, ¿vale? Que es así lo más... Intenso. No, pero sí, no, pero es poquito. Sí, poquito. Es poquito, estas semanitas es poquito. De conciertos, claro. El jueves 31 voy a estar con Incienso y mantilla, mi primer espectáculo cofrade que estrené hace nueve años y que todavía me sigue dando un montón de alegrías en el Teatro Moderno de Chiclana, que creo que quedan ocho o nueve entradas, o sea que la gente que se deprisita. Y el día 2 de abril voy a estar con un espectáculo a piano maravilloso en mi Jerez, en Jerez de la Frontera, en la bodega de la Plaza del Cubo. Y el domingo 3 estrenó este espectáculo que me trae por la calle La Amargura, en el buen sentido de la palabra, que se llama Cantes de Cuarema, que es un espectáculo cofrade también, pero no tiene nada que ver con Incienso y mantilla. Porque lo lleva más a flamenco, ¿no? Lo lleva más a flamenco. No tiene nada que ver en cuanto a formación musical, a repertorio, a nada, ¿no? Es un espectáculo más flamenco, pero a la vez es muy elegante y muy íntimo. Con cuerdas, con piano, va a ser muy bonito. Y esto del teatro real y el amor brujo, cuéntanos porque también es un bombazo. Vengo, oye, recién llegué a Ita, antes de ayer llegué de Alicante, de Aspel, el centenario del Teatro Wagner, haciendo el amor brujo, que ha sido una pasada. Y si Dios quiere, el día 8 de mayo estaré haciendo el amor brujo también en el Teatro Real de Madrid. Estoy feliz de la vida, feliz, feliz. No me extraña. Y felices también siempre de tenerte. Y hoy vienes a rendir homenaje a uno de nuestros, yo no sé, compositores y cantantes preferidos, desgraciadamente hace muy poquito que nos dejó Pascual González, ¿verdad? Nuestro admirado Pascual González. Y hoy quieres rendirle un homenaje a Pascual. Bueno, a Pascual hay que rendirle homenaje y recordarlo todos los días. Porque ha sido una persona que ha dado tanto, tanto, tanto por Sevilla y por Andalucía, lo ha llevado por el mundo entero. Y luego otro, otro que si como artista era grande, como persona ya era inmenso, ¿no? Yo tuve la suerte de conocerlo desde hace mucho tiempo, de trabajar con él. Y, por supuesto, en este espectáculo que antes de Cuaresma lo vamos a recordar también. Y hoy me gustaría cantaros con todo mi corazón. Mira, ahí está mi Pascual. Besitos al cielo. Hoy me gustaría dedicaros y dedicársela a él, por supuesto. La última saeta, yo creo que lo último que él compuso, que vio la luz, que fue una saeta que compuso para mí, para el Señor del Gran Poder, cuando salió en noviembre por las misiones en Sevilla, que tuve el honor de podérsela cantar. Y, bueno, ya eso se va a quedar para mí, para siempre, para mi corazón. Y, por supuesto, que en el recuerdo Pascual y todo lo que nos regaló él a nosotros. Para ti y para todos nosotros, porque cuando tú la interpretas la disfrutamos también todos. Vamos a ver. ¿Estás preparada para hacerla? Cuando tú quieras. Lo vamos a intentar. Vamos a intentarlo. Pues vamos allá. ¿Recuerda cómo se llama? Es una saeta del Gran Poder que Pascual le escribió con todo ese amor que él tenía cada vez que cogía un papel y un lápiz. Me salía así de natural. Saeta del Gran Poder, Joana Jiménez. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya, 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 tu cara, señor, tu cara, Ay, del color de la tierra. Ay, que va siguiendo. La... Oh, paso tuyo que te canta y que te reza. Tu cara es nuestro Calvario de humildad y de tristeza Tu cara es nuestro Calvario de humildad 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 Buca Oh 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 En tu cara está Sevilla Ay 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 Mi Jesús del gran poder Ay 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 Muchas gracias Ay 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 Yoana Qué espectáculo Muchas gracias Cómo se queda Cómo se queda uno después de hacer una cosa así tan grande Menos mal que me había puesto la silla Me puedo yo agarrar Por eso decía, después de hacer todo esto en la que se te ve transmitiendo tanta, tanta emoción, tanto sentimiento Cómo se queda una Uf Vacía, ¿no? Y llena a la vez Es una Una mezcla de sentimientos muy Muy grande Bueno, pues el que quiera ver esto y mucho más Más, más Aquí los nervios son otros y es diferente, no es No es un teatro, no es una cosa que... Bueno, pues... Pero bueno Una vez más, ha sido un verdadero placer tenerte aquí en el programa Muchísimas gracias siempre, de verdad Te queremos, Joana, gracias Muchísimas gracias 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 Gracias